Mi personaje es Sergio, el marido de Elvira, que lo hace Ingrid Pellicori, hijo de Mamacora, obviamente. Bueno, yo creo que es romper un poco ese allá, no estamos ni tan lejos, ni somos tan diferentes, creo que hay que romper con esa barrera y este es un buen puntapié para cambiar eso. Esto es una coproducción entre el Cervantes y el Auditorium, me parece que el Auditorium tiene la posibilidad de empezar a producir, lo cual generaría para toda la temporada marplatense, para el teatro en general, posibilidades diferentes para los actores marplatenses y para los actores porteños. Yo creo que puede ser el inicio de algo muy interesante, este es un clásico argentino y la gente no va a ver diferencias, digamos, entre los actores de un lado y del otro, va a haber personajones grotescos y bien hechos, la obra está muy bien escrita y funciona maravillosamente, así que yo creo que este es un buen ejemplo de algo que se puede hacer y que se podría mantener en el tiempo. Bueno, con mucho de lo que vio en la película, que ya conoce de los personajes que le gustaron, hecho por otros actores de maneras muy diferentes, pero que el efecto final me parece que es el mismo, es una obra muy graciosa, es una pintura de cómo somos los argentinos, tiene varias lecturas, por un lado te podés reír simplemente de los gags que tiene la obra y después podés hacer una lectura de que eso nos muestra un poco cómo somos los argentinos y como es siempre el humor, nos hace reír pero después nos hace pensar, así que yo creo que Esperando la Carrosa es una obra que nos va a hacer reír y después nos va a dejar pensando un poquito qué de cada uno de esos personajes hay en nosotros. Gracias por ver el video.